Nuestro invitado de hoy es Pablo Dors, novelista, ensayista, que desde el año 2000 ha publicado una docena de libros con éxito creciente y hoy es una de las figuras más leídas y debatidas, esto es importante, en nuestro panorama. Nacido en Madrid en 1963, estudió en Nueva York, Roma, Praga, Viena y fue ordenado sacerdote en 1991. Se define a sí mismo, no como un escritor cristiano, sino como un cristiano que escribe. De algunos de sus títulos, como Biografía del Silencio, se han agotado decenas de ediciones en distintos formatos. Es autor de una obra muy rica y compleja, con fuerte componente espiritual, que hace de él en buena manera un caso aparte en la literatura española contemporánea. Hoy vamos a intentar comentar aquí las claves de su trabajo literario, de su mensaje espiritual y de su gran incidencia. Prueba de ella es la buena acogida que ha tenido esta charla. Buenas tardes, Pablo Dors, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Sergio, gracias por esta invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. De todo lo que has dicho me ha parecido todo muy bien, menos lo de complejo, porque una aspiración literaria y vital, sobre todo vital, para mí es la simplicidad. Ojalá que mis libros y mi vida sean sencilla y clara. No, pero se puede ser complejo y simple al mismo tiempo, porque la paradoja es parte de la vida. Pero a mí me gustaría, todo en esta vida hay que remontarse al origen y a la familia, y en tu caso llevas un apellido que marca mucho, que es el apellido Dors. Eres nieto de don Eugenio Dors, que es una de las figuras claves de la historia cultural del siglo XX en España. ¿Qué ha significado ese Dors para ti? Yo decirte que de hecho en el colegio cuando algo no lo hacía bien, no suspendía, pues me decían, parece mentira que seas un Dors, esto marca mucho. Pues yo cuando me han preguntado esto siempre he dicho que el apellido es un estigma y es una bendición las dos cosas. A medida que ha pasado el tiempo ha dejado de ser ya tanto estigma y empieza a ser solamente una bendición. La familia marca mucho, yo nací en una casa donde había más de 5.000 libros y mucha afición a la pintura y por tanto una educación con mucha sensibilidad artística. Dedicarse a la literatura viendo ya un Dors como de Eugenio, con mi abuelo, es un desafío. Pero bueno, nos ponemos en registros diferentes, así que creo que lo he llevado por lo mejor que he podido y creo que bien. Bueno, durante mucho tiempo tú eras el nieto de don Eugenio y ahora probablemente don Eugenio es tu abuelo, ¿no? De hecho, esto es lo que dicen mis hermanos. Antes me decían, tú tienes algo que ver con Eugenio Dors, me decían, tienes algo que ver con Pablo Dors, están hartos ya de... Sí, Eugenio Dors tiene un glosario muy extenso, son como 20 volúmenes en la edición de Codanscrema y tiene libros tan famosos como Tres horas en el Museo del Prado. ¿Qué te parece a ti tu obra, lo que has leído de la obra de Eugenio Dors? Yo he leído mucho a Eugenio Dors. Eugenio Dors, que yo sepa, publicó más de 70 libros en vida y luego todos los que se publicaron después. O sea, que era un hombre muy, muy prolífico. O sea, a mí me, en fin, de jovencito me resultaba muy difícil, pero luego ya fui entrando y la verdad es que tuve un tiempo largo con una pasión extraordinaria, porque me parece que Eugenio Dors es un prosista y un pensador de primerísima fila. O sea, para mí estábamos a la altura, no sé, de Goethe o de, en fin, de los grandes, de Dante. Creo que algunos libros no están envejeciendo tan bien, o sea, que a lo mejor no es tan clásico como yo pensé, pero sí que hay otros libros extraordinarios. Yo me quedaría con uno que a lo mejor no es de los más famosos, más reputados, que es Introducción a la vida angélica, Cartas a una soledad. Es un libro, un ensayo breve sobre la figura del ángel, la historia de la cultura, maravilloso. O sea, recomendaría ese para empezar a leer Eugenio Dors. Tomamos nota, la angiología de Eugenio Dors. Sí, exacto, exacto. Bueno, para aproximarnos a tu trayectoria, voy a partir de un libro con elementos que tú dices que son unas memorias ficticias, entendemos que tiene mucho autobiográfico, que publicaste en el año 2017, se llama Entusiasmo, es una novela espléndida, es una novela de aprendizaje muy bien hecha, muy potente, con una vitalidad y una energía que realmente al lector, o este lector que soy yo, me llaman mucho la atención. Arrancan de un viaje tuyo a Estados Unidos con 18 años y dices que ya entonces no me interesaba el dinero y el poder, sino la belleza que buscaba en la literatura y las mujeres. Sabía que ibas a sacar esa frase. Es tuya, es tuya, está ahí. Sí, sí. Bueno, pues... ¿Qué comentas de esa frase de los 18 años? O sea, yo creo que todos tenemos 18 años y si no los tenemos, mal asunto, ¿no? O sea, decir que no solamente hemos pasado por ellos, sino que los seguimos teniendo, ¿no? O sea, que uno pervive el niño en nosotros, pervive el joven en nosotros, pervive el adulto en nosotros, ¿no? Entusiasmo, bueno, es mi última novela publicada, después publiqué un ensayo. Este libro nace de un entusiasmo ante otro libro, yo sostengo que los libros nacen de los libros, ¿no? Y me cayó en mis manos un libro que recomiendo mucho más que los míos, que es Janos Sheckley, un húngaro de los años 40, guionista de Lubitsch, que escribió Tentación. Y es un libro también de iniciación maravilloso, ¿no? Entonces a mí me sorprendió la enorme vitalidad, ¿no? Es una especie como de Ostoyevsky contemporáneo, ¿no? Y yo quise hacer una cosa parecida contando a mi propia peripecia juvenil, y por tanto lo que más me interesaba era, pues, la plasticidad, ¿no? No sé, que cada página estuviese preñada de muchas imágenes y muchas emociones. Y, bueno, ¿qué puedo decir de ese libro? Pues que es un libro, como creo que todos los míos, al menos ese es el intento, muy honesto. Yo suelo decir, porque creo que es así realmente, que no es autobiográfico, aunque realmente, en fin, la gente piensa que es tal cual, ¿no? Sino que es auto-ficticio, en el sentido de que todo lo que cuento ahí es verdad, pero casi nada es histórico, en el sentido de que sucedió tal cual, ¿no? Y es una novela, pues, que habla de un despertar espiritual, de la historia de una vocación, De un joven que, bueno, pues, que descubre que se siente llamado por Dios, ¿no? Entonces empieza una vida de entrega, ¿no? O sea, es una novela que es la otra cara de otra novela anterior, que se llama Contra la Juventud. Contra la Juventud es la iniciación de un escritor y entusiasmo es la iniciación de un sacerdote, de un hombre religioso, ¿no? Entonces, uno es un libro muy luminoso, porque yo creo que entusiasmo con todas las contradicciones que pueda tener el personaje, pues, no deja de ser un libro luminoso. Y, en cambio, otro es un libro más oscuro, más kafkiano, más tortuoso, ¿no? Es un libro luminoso, efectivamente, desde mi punto de vista, y una escena clave que cuentas, le ocurre, no sé si a ti o al protagonista ficticio, Pedro Pablo Ross, curiosamente. Pedro Pablo, Pedro Pablo. Pedro Pablo siente la llamada de la vocación sacerdotal a los 19 años, un 23 de diciembre, que no es una fecha baladín, ¿no? O sea, todo simbólico, yo creo, aquí, a través de una presencia invisible que le transmite la idea de que Dios le quiere para él. ¿Esto te pasó? Esto me pasó. ¿Sentiste la presencia de Dios que te quería para ti? Bueno, esto es lo más importante de cuanto yo puedo decir, ¿no? Es decir, que realmente eso fue lo que partió mi vida en dos, un antes y un después, y mi vida desde entonces ha estado guiada o marcada por esa experiencia, ¿no? O sea, no fue nada esotérico ni extraño, ¿no? No fue una visión en el sentido más, no sé, más directo o más elemental de la palabra, sino que fue una presencia abrumadora, evidente, o sea, para mí, de una claridad, pues una gracia, lo que se llama en el cantulicismo una gracia especial, porque esto no, no... Luego, con tal intensidad, no lo he vuelto a tener, ¿no? O sea, y bueno, pues de hecho yo creo que mi vida es una búsqueda de esa presencia, y si ahora me dedico a lo que me dedico, que fundamentalmente es a la transmisión espiritual, vamos a llamarlo así, pues es porque existió ese día donde yo, pues, pues tuve ese privilegio y esa responsabilidad de saber que no, que hay algo y alguien más allá. Tú, en tu novela, sigues más o menos este camino a partir de la vocación hacia el sacerdocio, marcado por el entusiasmo, también por algunas crisis y algunas dudas, por ejemplo, en cierto momento oscilas entre los mensajes de dos sacerdotes que son como diferentes y complementarios, don Emiliano, perteneciente al Opus Dei, y don Aureliano, de vocación más social, el que dices que no resolvía problemas, sino que los disolvía, que me parece una definición buena, y que encarnarían dos tipos de espiritualidad diferentes. ¿Tú las has sintetizado o has optado por una o has optado por otra? Bueno, pues me encanta que entremos ya, digamos, en escenas, ¿no? Porque yo tuve el privilegio de conocer modelos de sacerdote muy diferentes, pues uno, digamos, algunos muy clásicos, y otros más, digamos, pues no sé, más modernos, o más, pues unos ensotanados y otros que vestían con vaqueros. Y realmente, yo creo, supongo que los más tradicionales dirán en absoluto, pero yo creo que yo soy, o al menos quiero ser, una síntesis, ¿no? O sea, decir, del clero más tradicional, pues aprendí el rigor y la piedad, ¿no? O sea, decir, y encargar a lo mejor del clero más, o sea, monoprogresista, o más, pues, digamos, la sensibilidad social, ¿no? Y también la pasión por la reflexión, por la duda, por las preguntas, ¿no? Y por tanto, creo que no se trata de que unos son mejores que otros, ¿no? En realidad, todos son necesarios, lo importante es que cada uno haga su síntesis vital, ¿no? Y sea, pues, él mismo, ¿no? Hay muchas referencias a autores en tus libros, y a lo largo de esta charla irán saliendo bastantes, pero en entusiasmo hay dos que salen muy rápido, uno es Germán Gese, es decir, uno de cuyos personajes del juego de valorios científicas, y luego otro libro que me ha llamado la atención, está buscando información sobre él, El peregrino ruso, muy popular en su día, un texto de la iglesia ortodoxa rusa, del que se dice que influyó a Dostoyevsky. Sí, sí. ¿Qué es este libro? Bueno, Germán Gese, nada más un apunte, y es el autor por el que yo descubrí la literatura, y por el que yo, porque al principio yo quería vivir lo que vivían los personajes de Germán Gese, hasta que comprendí que yo quería ser Germán Gese, ¿no? O sea, que yo, y fue un descubrimiento con 13 años, y entonces me leí todas sus obras completas, o sea, con 13, 14 años me leí todo, ¿no? Y del peregrino ruso, que lo descubrí un poquito más tarde, con 17, 18 años, pues, para mí es uno de los dos o tres libros que me han marcado más, y que lo recomiendo vivamente a... Pues es un libro, creo que se escribió en muchos años 50, por un monje anónimo, y que habla de un despertar espiritual, habla de un hombre que tiene una gran sed, de búsqueda, de sentido, ¿no?, que se hace una pregunta existencial, y que va buscando un maestro, ¿no?, por todas las estepas rusas, hasta que finalmente encuentra a uno que le da un método de, bueno, pues para encontrarlo, es la clave de la vida, el sentido de la vida, ¿no?, y que sencillamente, pues, lo ejecuta, lo cumple, y entonces, pues, despierta, entonces ve la belleza de la naturaleza, ve la belleza de los semejantes, se le abre la palabra, se le abren las escrituras, se empieza a comprender, ¿no?, y de hecho es un libro que, en Amigos del Desierto, que es la asociación que he fundado para justamente, pues, difundir y profundizar en la práctica de la meditación, es un libro de cabecera, es un libro de cabecera, ¿no?, porque pocas veces he visto yo un relato tan límpido, aparentemente naif, pero lleno de profundidad, de lo que es la búsqueda de espíritu, así que para mí ha sido y sigue siendo uno de los libros de referencia fundamentales. Lo leeré la semana, ¿no? Sí, hay una edición en Alianza muy bonita, con un aparato crítico también interesante, y ya verás cómo lo agradeces, porque es un libro maravilloso, lo que no todo el mundo, ¿eh? Seguro que sí. Vamos a volver un momento a la familia, porque en esta novela, tú, o el protagonista casi homónimo, explica una cosa que me ha hecho gracia, que dice que te sentiste más tranquilo y que podías trabajar mejor en el convento o seminario que en una casa con siete hermanos. Pues sí, la verdad es que sí. Creo que la primera vez que tuve una habitación para mí fue cuando entré en el noviciado, yo entré con los misioneros claretianos, estuve con ellos más de una década, y igual tener una habitación para mí pues era un privilegio, ¿no? O sea que, bueno, en mi casa, pues una casa de familias numerosas, somos siete hermanos, pues siempre había, pues jaleo, ¿no? Pero mucha vida, pero bueno, quizás para estudiar, pues no. De hecho, de jovencito me iba a la biblioteca pública a estudiar, o sea que en casa era difícil, ¿no? Pero al menos un noviciado se podía leer con tranquilidad. Se podía leer, sí, sí. Hay una escena muy bonita donde cuentas que te despides del hogar familiar personalizando los espacios y objetos. Adiós comedor, adiós dormitorio, adiós baño, adiós bola del mundo, ¿no? Esto es una precisión de futuro escritor, ¿no? Bueno, es que yo ya era escritor, yo ya era escritor, ¿no? O sea, a mí me pasó una cosa muy bonita, o muy emblemática, o muy contradictoria, no sé cómo calificarla, ¿no? Y es que, bueno, yo ya tenía ya muchos cuentos, relatos, intentos de novela con 20 años que me entregué, en vez de escribir con 13, 14 años, ¿no? Y entonces yo entendí, no es que me lo dijera nadie, pero yo entendí que para entrar, para entregar la vida, empezar, pues tenía que quemar mi obra, ¿no? O sea, mis cuadernos. Y entonces, pues los quemé, los quemé muy mal, no se quemaba bien la cosa, se me daba fatal hacer un fuego, no, o sea, es decir, pero hice todo este acto simbólico engañándome a mí mismo. Esto no sé si lo he pensado alguna vez, porque de todo tenía copia. Por si acaso, ¿no? Es alucinante. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el engaño a uno mismo, no? Las acciones más radicales siempre tienen que tener un poco de colchón también, ¿no? Pero, bueno, esto que dices enlaza con una idea que aparece en la novela, como muy recurrente en tu obra, dices que los objetos son un lastre y que te gusten por la vida sin planes y ligero de equipaje. Bueno, sin planes, ojalá, porque realmente tengo, la gente ha planificado ya por un año. O sea, para mí una virtud fundamental es el desapego, el desprendimiento. O sea, realmente no estar, o sea, creo que, por supuesto que está muy bien tener cariño por las cosas y cuidarlas y mucho más por las personas, ¿no? Pero, bueno, en seguida se generan dependencias que nos quitan libertad, ¿no? O sea, para mí, bueno, quizás porque yo tengo esta vocación un poco nómada. O sea, soy muy viajero. Yo digo, de naturaleza soy sedentario, pero de vocación nómada. Entonces, pues claro, si uno quiere partir, pues no puedes tener muchas cosas a las que te apegas, ¿no? O sea, que, de hecho, hasta los 42 años no tuve una casa propia, para así decirlo. Tienes una casa y empiezas ya a acumular cosas, ¿no? Inevitablemente, ¿no? Pero yo antes vivía en una maleta. O sea, que, y sigo teniendo un poco ese ideal, ¿eh? O sea, de hecho, no estoy apegado, creo que a nada y creo que a nadie. Hay que evitar el síndrome de Diógenes, ¿no? Sí, 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 sí. Hay una cosa que me ha llamado la atención mucho en esta parte de noviciado, que es que al personaje le hacen bullying dentro de un noviciado de futuros sacerdotes. Bueno, me encanta esta lectura, digamos, minuciosa de entusiasmo. Yo pensaba que esto iba a ser una cosa más genérica, pero... Bueno, yo estaba, cuando yo entré en, en fin, para la formación sacerdotal, yo estaba muy encendido. Bueno, y en realidad lo sigo estando, ¿eh? O sea, pero entonces tenías 20 años y no sabes qué hacer con tu entusiasmo, ¿no? O sea, es decir, entonces, claro, yo quería estar en un grupo de gente interesada, que es gente interesada en Dios, ¿no? O sea, entonces yo pues llegaba allí y hablaba de Dios, ¿no? O sea, entonces, pues, un día me llamó el maestro de novicios y me dijo, no hables tanto de Dios. No, pero, ¿por qué tal? Pues, porque es que a tus compañeros no les interesa, o sea, decir que... O sea, pues yo decía, ¿cómo es posible, no? O sea, el noviciado no interesa, ahora le digo, no, no, es que... O sea, quiero decir que yo estaba como un deseo de verbalizar, de encontrar palabras para lo que me estaba pasando, que no encontraba ese eco, ¿no? O sea, decir... Pero ¿cuál era la pregunta, por cierto? Bullenar. El bullying. Ah, bueno, bueno, ahí está, sí. Entonces, bueno, pues, lo más difícil para mí, y creo que para la inmensa mayoría de las personas que inician un camino formativo para ser sacerdote, pues no fue ni la vida de oración, ni la vida de estudios, que todo tiene sus dificultades, como es natural, sino la convivencia. No, pues, éramos, no sé, éramos... Cuando yo empecé éramos como 40 chavales de 20 a 25 años, pues de todas partes, ¿no? O sea, y bueno, pues, lógicamente había fricciones, ¿no? O sea, y entonces yo tuve un problema con un chico, ¿no? O sea, que... ¿Qué color me haces decir, macho? Están en tu libro, están en tu libro. Que nada más conocerme, me dijo, tú me callas mal antes de conocerte. O sea, decir, no sé, a lo que yo irradiaba, pues, le callaban fatal, ¿no? O sea, y entonces yo tuve una crisis porque este chico... Que a lo mejor me está viendo en la pantalla. Pero lo has perdonado. En las misas, en las misas, a la hora de dar la paz, no me la daba, el cabrón. Y entonces a mí esto... Y decía, pero ¿cómo es posible que pueda ser esto? Y quiero ser sacerdote también, o sea, es algo que me rompió por dentro, ¿no? O sea, bueno, cuento todas esas cosas, creo, ¿no? Por lo menos que ya hace mucho tiempo que no leo... Es decir, bueno, esto ha sido un anecdotario, más que otra cosa esto, ¿no? Bueno, tú sabes, precisamente, Doris decía mucho aquello de la anécdota y la categoría. Exacto, sí, sí. Se pasa de una otra. No, aparte que un escritor es uno que se enamora de las anécdotas, ¿no? O sea, de los paisajes, de las situaciones, de la... Bueno, pues de lo divertido y terrible al mismo tiempo que es la condición humana, ¿no? De hecho, yo siempre hablo de que la prosa es el género, que es lo que yo escribo en relato y en novela, es el género de lo prosaico. O sea, de contar las cosas más cotidianas, es decir, que lo sublime con lo burdo junto. No, eso es lo que es una bomba, eso es lo que es explosivo, ¿no? La poesía es otra cosa. Yo no soy poeta, gracias a Dios. Pasando de la anécdota a la categoría, en esta misma época de seminario, ves un peso muy fuerte en los estudios religiosos de la cultura de la época, del psicoanálisis y el marxismo, y tú dices que la escuela de la sospecha, para entendernos, aplicada a la doctrina cristiana, fue para ti una apisonadora, porque perdimos la fantasía a la que también se abre la religión. Nos enseñaron, sobre todo, a sospechar. Y tú añades, supe después que hay algo anterior a la capacidad crítica, que es el asombro. El asombro es importante. Sí, es importante, mucho. Esta pregunta me interesa no tanto por el psicoanálisis y el marxismo, que desde luego tiene en su lugar. O sea, es que yo estudié en un seminario, es que la gente no se lo cree, estudié en un seminario donde había una asignatura que era marxismo, y otra asignatura que había, psicoanálisis. Es decir, ¿esto por qué era así? Era así porque era un seminario claramente posconciliar, donde había una voluntad de diálogo con el mundo muy fuerte. Entonces, realmente, el mundo estaba en eso, y nosotros teníamos que conocer eso. Pero yo creo que... Yo, por ejemplo, habría preferido estudiar menos Freud y más Jung, porque es otra cosa, y tiene mucho más que ver con el mundo espiritual. Yo no estoy tan contento de esa formación, aunque desde luego la tengo más que reconciliada, y me parece estupendo la trayectoria que la vida me ha brindado. Porque yo creo que obedecía también, en cierto sentido, por una parte, a un cierto complejo de la Iglesia, ante todo lo que no es científico, o lo que no es positivo, o lo que no... O sea, como si hablar de Dios fuese menos interesante que hablar de sociología. O sea, yo creo que ese complejo me parece que es nefasto. O sea, y también porque... O sea, porque ojalá que, igual que había esa pasión por lo social, porque en el seminario no estudiaría una enorme sensibilidad hacia la injusticia, los pobres... Nosotros era obligatorio todos los veranos, durante dos o tres meses, estar en un colectivo de marginación, los presos, los menos válidos, yo estuve en contacto con todos esos mundos, y eso lo agradezco muchísimo, pero en cambio no daban un instrumental para hacer la aventura interior, para hacer la experiencia, ¿no? Y eso de alguna manera, o sea, simplemente por rezar los salmos y ya estaba. O sea, o poco más, tampoco quiero... En fin, y yo creo que... Bueno, es lo que yo intento hacer ahora, ¿no? O sea, no se me interesa a la gente, tenemos una interioridad que hay que cultivar, sino decir, hay formas muy concretas que podemos aprender y que son estas, ¿no? Y eso yo no lo encontraría en el seminario donde yo estudié, ¿no? Bueno, era muy jovencito, pero no era esa la línea. Tú, superada esta etapa formativa, te ordenas sacerdote y vas a parar a Honduras, donde encuentras por un lado un mundo maravilloso y virgen, experiencia de la otra edad, historias también terribles, pero en Honduras te planteas una pregunta decisiva. ¿Querías ser yo un sacerdote blanco, bien equipado, incolume y perfecto? ¿Quería yo convertirme en un sacerdote escritor? ¿O debías ser un misionero a pie de calle, a pie de selva, con las manos manchadas y los pies embarrados, con una mochila a la espalda y un machete en la cintura? Tu respuesta está en el libro. Decides aparcar el machete y te conviertes en un sacerdote escritor, aunque dices sin olvidar que la mesa de trabajo también puede ser un campo de batalla. En realidad, contado así, no es verdad. O sea, decir, contado así no es verdad. Porque realmente no es que uno se convierta en un sacerdote escritor, sino que este ha sido un poco el dilema de mi vida, entre el mundo, vamos a llamarlo pastoral, de ayuda a los otros, y el mundo de encerrarse en una habitación a escribir. Entonces, ya lo tengo disuelto, no resuelto, sino disuelto esta cuestión. Disuelto como aquel sacerdote. Exacto. O sea, decir que esto ya para mí no es un problema, pero ha sido un problema hasta hace, no sé, 10 años o menos incluso. En el sentido de que yo antes entendía que tenía como dos vocaciones muy fuertes, que empujaban, una durante el día, como Chejov con la medicina y la literatura, pues yo también, pero ahora he comprendido que son la misma cosa. Es decir, que la poética, si no es mística, no, 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 y la mística, si no tiene poética, tampoco. O sea, entiendo que son expresiones diferentes, pero de la misma esencia y están profundamente hermanadas, y para mí este acto es tan literario como espiritual. Bien, pues vamos al escritor. Vamos al escritor. ¿Qué mecánica y qué disciplina de trabajo utilizas? ¿Cuándo y cómo escribes? ¿A mano, en ordenador? ¿Cómo te organizas? ¿Cuál es tu rutina de escritor? Desde siempre yo escribo un par de horas al día. Es decir, yo soy una persona muy voluntariosa y muy tenaz. Entonces, yo con 30 años me encontré con que yo decía yo soy escritor, pero no escribía. Creo que son de los pocos oficios que puede decir que es, aunque no lo ejerza. O sea, y entonces comprendí que una cosa es la vocación, la llamada a hacer eso, y otra cosa es el oficio. O sea, el oficio es ponerse. O sea, es decir, entonces, digamos que como soy muy voluntario, ya lo he dicho, muy obstinado, pues me lo propuse, dedicar todos los días un tiempo. O sea, y luego al final descubrí que escribir, además de una vocación y de un oficio, pues es también un estilo de vida, es una manera de estar en el mundo. Y entonces, bueno, normalmente escribo por la mañana. O sea, hoy por hoy, la vida cambia mucho, pero vamos, hoy por hoy, después de que me levanto, hago la meditación y me ducho y desayuno, pues escribo ese par de horas. Y luego ya hago otras cosas. ¿A mano o en ordenador? Pues las dos cosas. O sea, yo suelo escribir primero a mano, siempre, ¿no? O sea, y a partir de ahí lo paso a ordenador y voy trabajando, o tengo manuscritos, ¿no? Pero necesito siempre escribir a mano también. O sea, no puedo, bueno, en algún caso escribo directamente, pero casi siempre es primera mano. ¿Ibas de uno en uno o trabajas en varios libros simultáneamente? No, no, no. Voy de uno en uno. Lo que pasa es que los libros se fraguan muy despacio. O sea, decir que, por ejemplo, ahora mismo estoy escribiendo un relato que la primera vez que lo escribí fue hace 20 años, ¿no? O sea, decir que los libros se fraguan muy despacio, ¿no? Y leyendo en retrospectiva entiendes, ¿no? De por qué estás escribiendo sobre eso, porque realmente ya lo estabas escribiendo hace 20 años. Es decir, que los libros se fraguan muy lentamente, ¿no? Y no decides tú lo que vas a escribir, sino que tienes que encontrarlo, se te revela, ¿no? Eso es lo que hace que escribir sea una aventura, ¿no? O sea, que no es un mero acto de comunicación, tú piensas algo y lo comunicas, ¿no? Sino que es un acto de revelación, tú escribes y lo encuentras, ¿no? Por eso escribir es una forma de autoconocimiento y por eso es, digamos, por eso es arriesgado, porque realmente puedes tirar años de trabajo. Yo he tirado años de trabajo, ¿no? O sea, decir que no ha salido nada, ¿no? De un año, de dos, tal, y luego pues volver a comenzar, ¿no? O sea, la experiencia del escritor, aunque parezca una broma, es la del fracaso. O sea, tú te encuentras que casi todo lo que escribes es malo. O sea, esta es la pura verdad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay un 1%, un 2%, un 3% que es más o menos decente, eso lo publicas a que bien, pero claro, no ha visto que un 27% está en la papelera. O sea, entiendo. En España hay varias editoriales confesionales católicas, algunas muy buenas como palabra, y es donde generalmente los sacerdotes que escriben van a parar. Pero tú, tu primer libro, el estreno, y varios de los siguientes lo publicas con anagrama, que no solo no es una editorial confesional, sino que es el sello más característico de la cultura progresista y transgresora de la transición española y de los años de la democracia. ¿Por qué vas a parar allí? Lo de la transgresión, con la trascendencia, tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Pues yo creo que fue un golpe del destino, ¿no? O sea, decir, porque yo escribí una novela con 32, 33 años, que fue una novela fallida, que se llamaba La mirada lateral, la presenté a muchos sitios y me la rechazaron todos porque es que era una novela mala, ¿no? O sea, decir, y entonces decidí con 32, 33 años pues ser más modesto y entonces escribí cuentos. Entonces escribí cuentos y entonces como no quería pues vivir el sufrimiento que he vivido con La mirada lateral, que es durante dos años recibir rechazo tras rechazo de una editorial, otra, 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 no sé si los tengo conservados, no sé si fueron 25 editoriales que rechazaron, no sé si que es obstinación, pues cogí el estreno y los envidí a siete editoriales, a las que yo considero que eran las mejores, a las que me gustaría a mí publicar, ¿no? O sea, y me encontré, no lo digo por presumir, porque eso es, o sea, que de las siete, cuatro, me dijeron que sí, que lo publicaban, ¿no? O sea, y una de ellas, por ejemplo, era de Algrama, Tatusquet y alguna de las que ya no me acuerdo, ¿no? Y entonces pues escogí la que me parecía que, bueno, pues que iba a estar en mi libro mejor, más, más, más. Y empezamos una relación muy buena con Herralde, ¿no? Que Herralde era un entusiasta de mis libros total, o sea, hasta que llegó Zollinger, que es un libro más místico, entonces esto no me interesa para nada. La mística no lo... No, yo creo que no, yo creo que a partir de ahí, y luego ya Zollinger lo publicó, pero luego le estupó la maravilla, que es un libro también muy contemplativo sobre el mundo del arte, precisamente, ese ya me lo rechazó, ¿no? O sea, decir que yo realmente hasta hace tres títulos he tenido bastante rechazos, ¿eh? O sea, que la gente piensa que no va directamente al estrellato en absoluto. Pero ahora estás con Garaxa Gutembre, que ha recuperado toda tu obra, estás haciendo nuevas ediciones. ¿La difusión de tu trabajo hubiera sido el mismo de haber trabajado con editorias confesionales? No, hombre, sin duda, no. Sin duda, seguro que no, es imposible. No, aparte que realmente, mis libros, sobre todo los primeros, yo creo que los de ahora tampoco, ¿no? Pero no encajaban en una editorial confesional, porque eran libros, bueno, puramente narrativos, incluso también con un tipo de tono, vamos a llamarlo transgresor, por utilizar esa terminología, ¿no? O sea, que no habrían encajado en una editorial religiosa. De hecho, muchas personas me decían, hasta hace no tanto, ¿no? Hasta hace, a lo mejor, diez años, me decían, ¿pero por qué? Si eres un hombre religioso, escribes cosas que te... O sea, no escribes sobre Dios. Entonces yo decía, ¿por qué yo no decido? O sea, yo escucho lo que me pide salir. O sea, ¿será que Dios no es tan importante cuando no sale, no? O sea, si ahora, en estos últimos diez años, empieza a salir, será porque va siendo más importante, ¿no? O sea, que a lo mejor antes no lo era tanto, realmente. O sea, que... Que yo creo que uno, digamos, se va... O sea, si sigue este camino, como yo intento seguirlo, del espíritu, pues realmente, bueno, pues te va dejando impronta, ¿no? Y al final sale, pues, lo que eres. O sea, yo creo que lo difícil no es escribir. Lo difícil es ser uno mismo. O sea, y por eso para mí la literatura es un ejercicio espiritual. O sea, de mirada a la profundidad. ¿No? O sea, decir... Y eso es lo que es difícil. O sea, si haces eso y escribes, pues quizás algo de lo que salga puede haber muchas personas, como en el fondo lo compartimos, ¿no? O sea, que se identifiquen, ¿no? O sea, que lo más personal es universal, ¿no? Yo creo que ese es el misterio de la literatura. O el oficio de escritor. Por ejemplo, en tus primeros libros propones reflexiones muy de orden cultural. De hecho, en el estreno dibujas una especie de mapa literario con homenajes de la tradición en la que quieres escribirte, que es el mundo centroeuropeo de Milán Kundera, que aparece como personaje, de quien destacas la poética del humor, de Berjar, Thomas Mann, otra vez Gese, es una relativa muy reflexiva con voluntad de trascendencia. Dices de Kafka que vivió la literatura como una religión. Y de ti mismo dices que, por suerte, no soy tan cruel y depredador como Kafka y Kundera. Bueno, o sea, el estreno, mi primer libro, es una declaración de principios, ¿no? Es como decir, estos son los autores, no solamente que a mí me gustan, sino la estela en la que yo quiero moverme, efectivamente. Es verdad que tiene mucha, digamos, ecos o resonancias culturales, ¿no? Pero yo creo que eso no va en detrimento no solamente de la fluidez narrativa o de la intensidad del argumento, sino del humor. Es decir, que no sé si yo calificaría ese libro de culturalista, ¿no? O sea, por mucho que haya mucho juego, que la cultura sea un tema sobre el que se habla, ¿no? La cultura es un tema y los escritores son los protagonistas. Sí, sí, es al respecto. Algo culturalista yo diría que sí que es. Bueno, pero yo creo que es como un guiño, ¿no? O sea, pero más allá de que sea un escritor, más allá de que, o sea, está hablando sobre el éxito, sobre el fracaso, sobre el absurdo, sobre, en fin, pues las situaciones pintorescas que nos toca atravesar, ¿no? Y en donde tomas cuál era la cuestión en concreto del extremo, me preguntabas algo específico. Te preguntaba este mundo cultural alemán de dónde te sale y ahora comentábamos hace poco que tu madre es filóloga y medio alemana. Sí, bueno, ¿te viene de ahí eso? Sí, sí, nosotros somos, digamos, una familia donde, donde efectivamente tenemos ascendencia alemana y también cubana. Yo siempre suelo decir, juntas Alemania con Cuba, el resultado es Pablo Ders. O sea, que son una combinación explosiva, ¿no? Bueno, nosotros estudiamos en el colegio alemán cuando éramos niños, ¿no? Entonces, eso marca mucho, el kindergarten, las canciones, los juegos y eso se me ha quedado y buena parte de mis ficciones pues transcurren en Centro Europa, sobre todo en Alemania, en Austria, porque yo también viví luego en Austria y ese mundo de, no sé, de Josef Roth, por ejemplo, Stefan Zweig, Musil, todos estos fueron los escritores que en aquella época pues me, no sé, alimentaban mi fantasía, ¿no? Y de pronto ponía un, por ejemplo, escribía, ponía un nombre de un personaje en castellano, no sé, Alberto, y no me funcionaba el personaje, pero ponía Stefan y ya, no se ponía. Lucía, Lucía Mascarón. Lucía que ya funcionaba, Pero sin ser tan cruel y tan depredador como el café. Sí, sí, es la cuestión, sí, sí, yo cuando esto, siempre digo esto que me parece muy divertido y es que hoy no vas a encontrar una contraportada de una novela donde no leas una frase muy similar a esta, el autor ofrece una visión lúcida y despiadada de la realidad, o sea, depredador, tal, o sea, decir, como que lo despiadado, lo crudo, lo sucio, tal, o sea, pues está como tiene prestigio, o sea, decir, entonces, solamente en libros míos, que ya me encargo yo de la contraportada también de revisarla, ¿no? Podrás leer una frase similar a esta, el autor ofrece una visión lúcida y compasiva del ser humano, ¿por qué? Porque yo creo que la compasión es un grado más que la impiedad, Que la crueldad, o sea, que evidentemente, oscuridad, esto me interesa mucho por el tema de, la oscuridad hay, claro que sí, el narrador tiene que levantar narrativa, pues es el narrador, de la realidad, ¿no? Y hay sombra, hay oscuridad, hay horror, hay todo tipo de tinieblas, ¿no? O sea, pero, también hay luz, también hay cosas positivas, ¿no? O sea, es más, es mucho más lo positivo, es mucho más lo luminoso, que lo sombrío, ¿no? Lo que pasa es que no tiene prestigio, es decir, que hablamos de los 99 trenes, que hablamos del tren que descarrila, pero no de los 99, que llegan a término perfectamente, ¿no? y eso me ha hecho darme cuenta de que realmente la literatura está enamorada del mal, o de la oscuridad, ¿no? Por ejemplo, cuando me hablo de esto, me digo, una temporada en el infierno, Rainbow, ¿no? Largo viaje hacia la noche, ¿no? O Neil, ¿no? O el corazón de las tinieblas, Conrad, es decir, toda la literatura es, digamos, un canto al infierno, de hecho, Dante, pues es lo más interesante, ya sabemos todos que es el infierno, no el cielo, ¿no? Y creo que se puede hacer literatura luminosa que no sea kitsch, ¿no? Es decir, que realmente encuentres que eso, no solamente que es bonito, sino que eso es así, ¿no? Y encuentres un espejo, ¿no? Porque el arte, pues son espejos, son espejos en los que uno puede, en los que uno puede, en los que uno puede, en los que uno puede verse, ¿no? Hay un poeta católico con el que tuve muy buena relación, que era Lorenzo Gómez, tituló sus memorias, Una temporada en la Tierra, con lo cual le daba la vuelta. Y del ciervo, ¿no? La revista del ciervo que lleva él, sí. Vamos a otro libro tuyo, que es Las andanzas del impresor Zollinger, ¿Zollinger? ¿Ponuncio bien? Sí, Zollinger, sí, sí. De 2003, es un libro itinerante, de un personaje que quiere ser impresor y antes de serlo, trabaja como ferroviario, soldado, prófugo, si es que se puede trabajar de prófugo, bosquímano, ermitaño, funcionario municipal y zapatero. Parece un libro, quizá de tu libro, con un esquema, en 50 páginas, con un esquema muy libre, ¿no? ¿Qué te propusiste con esta fábula? Porque yo pienso que es una fábula, ¿no? La verdad es que fue una maravilla, porque realmente fue, no está bien que lo diga yo mismo, pero fue como una revelación, porque yo realmente no me propuse nada, o sea, yo escribía y escribía, iba encontrando, ¿no? ¿Y por qué una revelación? Porque ese personaje, no es que sea yo, pues casi todos los protagonistas son alter egos, ¿no? O sea, sino que es lo mejor de mí mismo, ¿no? O sea, yo sin haber oído hablar del zen, o ese personaje es un personaje zen, o sea, que está totalmente en atención plena, en amor a lo más pequeño, en el presente, o sea, es una parábola vital de cómo, si tú haces bien lo que tienes entre manos, cumples tu destino y llegas a donde realmente es tu anhelo, ¿no? O sea, este chico, el espectacularista, quería ser impresor y hace todo tipo de cosas diferentes, ¿no? O sea, pero como las hace bien, pues acaba, siendo impresor, ¿no? O sea que, entonces, es como una, es como una, como la, como la picaresca, ¿no? como los libros de andanzas, pero en vez de contar la historia de un declive, como por ejemplo, Barry Lyndon, La historia de un declive, ¿no? Pues es la historia de un camino hacia la plenitud, ¿no? Que es lo que yo creo que es la vida, la vida puede ser un camino hacia la plenitud, o sea, decir, que, por lo menos, vamos, lo digo con toda modestia, pero yo lo vivo así, o sea, que hoy me siento infinitamente mejor que el año pasado, haya pasado que el anterior y así sucesivamente, así que no sé, andamos a parar. Es un mensaje positivo. Vamos a otro libro que a mí me parece de marcada voluntad culturalista, aunque igual me dices que no, que es Estupor y maravilla del 2007. El protagonista es un vigilante de museo, de un museo creo que es ficticio, el Museo de los Expresionistas de Coblenza, que tiene salas dedicadas a Klim, Make, Kokochka, Chacal, Mondrian, Kandinsky, esperemos que estos días no hayan sido agredidos por los militantes de Stop Oil, y en el ensayo, que aparece como epílogo, a la nueva edición, el profesor Alfonso Ovaro hace un análisis y destaca en estas páginas el ansia de trascendencia en un ámbito postmoderno, que es el general, y el interés por la dimensión sagrada y misteriosa de la existencia. Hay una reflexión sobre el arte y a la vez, hay una reflexión sobre la vida, pero el protagonista, Vogel, recalca que la sala más visitada del museo es la de los souvenirs. He leído que tu padre era un médico amante de la pintura, ¿te viene esto por la línea paterna como los clásicos alemanes te vienen por la materna? Sí, sí, sí. Mi padre era un aficionado a la pintura enorme, le encantaba, y nos llevaba a galerías de arte cuando éramos niños. O sea, que sí, sin duda me viene de ahí el gusto por el arte. Todas estas referencias culturales, evidentemente, pues claro, que esto es culturalista, clarísimo, sin embargo, yo lo que hice ahí es un ejercicio de, vamos a ver, por ejemplo, métete en la pintura de Kandinsky, o sea, es decir, ¿cómo escribiría Kandinsky? ¿Qué pasaría en la vida de Kandinsky? O Nolde, o de Gass, o quien sea. Entonces, ahí encontré un territorio de ficción y de ensoñación muy bonito, o sea, entonces, el único planteamiento que yo tenía de entrada era Zollinger, que en mi novela anterior es la historia de un itinerante, pues ahora quiero hacer la historia de un tipo que no se mueve de una sala toda su vida, una especie de monje, o sea, ya conté el peregrino, ahora vamos a contar la historia de un ermitaño, o sea, un ermitaño contemporáneo en un museo, es la historia de un señor que pasaba 50 años en el mismo museo, y también es un libro muy, muy luminoso porque, porque de alguna manera lo que trato de contar es como, con una mirada oscurecida, no viva, sino amortecina, pues caes en la rutina y te parece un infierno estar siempre en el mismo lugar, pero con una mirada educada, limpia, bondadosa, preñada de verdad, y vas descubriendo, entonces es un canto, es una epopeya de lo diminuto, un canto a lo pequeño, como, no sé, hace una historia sobre un foco o un poquito de polvo que ha caído en un cuadro, o sea, es un libro que yo lo pondría para todos los directores del museo como obligatorios, porque habla del museo como espacio, o sea, a mí siempre me ha interesado mucho más que el tiempo el espacio y bueno, es una reflexión sobre el arte pero sobre todo sobre la contemplación que en el fondo yo creo que es mi tema. Sobre esto del espacio te contaré una cosa que me dijo una vez Susan Sontag, me dijo, tú sabes para qué existe el tiempo, para que no pase todo a la vez y sabes para qué sirve el espacio, para que no pase todo en el mismo sitio, te lo decía Susan Sontag. Te quería preguntar, te quería preguntar, aunque no es tu tradición, pero los lectores digamos amantes de la literatura saben que en el campo de la llamada literatura católica hay dos tradiciones muy buenas que son en el siglo XX que es la británica que es la de la saga del cardenal Newman es la de Chesterton, Graham Greene, Yvelinbock y la francesa que es la de Bernanos, Claudel, Maritain, etcétera. En España parece que no hay algo del mismo calibre quizá porque en estos países la tradición católica era una tradición a la contra y en España imperaban al catolicismo, no sé. ¿Qué piensas tú de estas dos literaturas y hasta qué punto te sientes próxima, te sientes próximo a ellos? En realidad no me siento próximo a ellos, los respeto y me gustan, todos estos autores que has mencionado, Bernanos, Claudel, Chester, me parecen grandes autores, pero no acabo de vibrar. Antes cuando me presentabas decías que no era un escritor cristiano sino un cristiano que escribe, yo no creo, yo por ejemplo no me gustaría una etiqueta de escritor católico, porque el catolicismo no es lo que, o el cristianismo, no es lo que me impulsa a escribir, no está en el origen, es decir, que no es un punto de partida, el arte tiene sus propias leyes, igual que la religión, la confesión religiosa tiene las suyas, es decir, que uno escribe porque tiene esa llamada, es decir, no porque, porque si ya quieres comunicar un mensaje, pues entonces ya lo has convertido el arte en propaganda, es decir, que creo que, no digo que estos autores sean propagandísticos ni mucho menos, pero esa sería la tentación, entonces, yo creo que si tú eres cristiano y escribes, o lo comentaba antes, lo normal es que salga esa, antes o después de una manera o de otra, pero no hacer una bandera, igual que no digo que tampoco es un escritor español o un escritor varón, o sea, no es importante la condición nacional o religiosa o sexual para escribir, o sea, cada uno escribe desde lo que es y lo que, pero no es que eso sea lo que me defina. De todas formas, después de haber hecho todos estos libros en los que el tema religioso queda abordado de una forma indirecta, tu consagración como escritor llega con un libro que es claramente espiritual, llega en el 2012 con la publicación de Biografía del Silencio, es un ensayo breve del que se han vendido ya más de 300.000 ejemplares, o sea, es un auténtico fenómeno de lectores y de difusión. Se ha dicho que concilia la tradición cristiana con la meditación zen, ¿hasta qué punto esto es así y en qué ha consistido tu aproximación al zen? O sea, lo de Biografía del Silencio es un milagro porque se sigue vendiendo muchísimos libros, de esto es un fenómeno que yo creo que va mucho más allá del libro en sí mismo, que a mí no me parece ni mucho menos de los mejores míos. ¿No te lo parece? No, no me lo parece, no. Y yo creo que obedece a, o sea, la buena acogida obedece a un progresivo interés por lo espiritual en nuestra sociedad. Es decir, que así como hace 20 años pues no había ningún interés por esto pues hoy cada vez hay más, o sea, cada vez hay más gente que le interesa pues el mundo de la meditación, lo que son sobre lo que va este libro, ¿no? O sea, en realidad yo no diría que Biografía del Silencio es un libro religioso porque la palabra de Dios aparece una sola vez y realmente no es una reflexión sobre el misterio de Dios ni mucho menos sino que es un libro testimonial o experiencial donde yo cuento después de cinco años de sentarme todos los días mañana y tarde en silencio y en quietud pues qué es lo que me pasa cuando yo hago esa práctica de meditación, ¿no? Yo creo que también una clave es que es un libro bueno, como intento que sean todos los míos muy sincera o sea, que yo cuento todas las dificultades y eso a la gente pues le gusta encontrar pues la verdad, ¿no? de que esto una cosa es el mito de la meditación la cosa es la realidad la realidad es cruda como casi siempre, ¿no? o sea, yo en torno a los 40 tuve una situación personal difícil de crisis personal ¿no? y entonces como se me derrumbó todo de fuera que ahora me viene el caso de decir por qué pues de alguna manera tuve que ir hacia adentro buscar construirme los cimientos ¿no? y ahí encontré por una parte a la figura de Carlos de Foucault y por otra parte el mundo del zen ¿no? entonces Carlos de Foucault me llevó al desierto y de ahí nace el libro El amigo del desierto y el zen me llevó bueno, pues a jugar en este libro después de cinco años de practicar zen escribí este libro por lo tanto ese libro recoge más una experiencia de meditación zen que una experiencia de contemplación cristiana en la que luego he ido derivando ¿no? porque al final lo que o sea lo maravilloso de la aventura espiritual es que se te caen todos los prejuicios de todo tipo o sea realmente da igual meditar una tradición a otra lo importante es que la meten meditas o sea da igual amar a una persona o a una otra lo importante es que la ames te haré la pregunta del lego ¿del? del lego del outsider ¿qué aporta la meditación? pues todo o sea decir que se aporta es como me pregunto es que ¿qué aporta el amor? claro 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 pues es decir pues es decir el amor aporta una relación en plenitud con nuestros semejantes o con tú tú ¿no? o sea pues la meditación es autocompasión es amor hacia uno mismo ¿no? es decir es mirarse a sí mismo con indulgencia ¿no? y reconciliarse con lo que es y entonces si no nos reconciliamos si no nos miramos no nos podemos conocer ¿no? es decir que el propósito es el autoconocimiento ¿no? y gracias a que nos conocemos podemos amarnos porque nadie puede amar lo que no conoce ¿no? y gracias a que nos amamos podemos amar a los demás porque nadie puede dar lo que no tiene ¿no? o sea que el sentido de meditación en definitiva es amar o es más sencillamente todavía estar vivo vivir estar aquí y ahora pues conversando contigo ¿no? no estar en otras cosas ¿no? o sea yo creo que es una práctica enormemente sencilla y con un potencial de transformación enorme ¿no? o sea es decir ahora mismo acabo de un encuentro con los amigos de aquí de Mallorca y les he dicho esto ¿no? o sea que hasta ahora estamos todavía en una sociedad donde el paradigma es la razón o sea decir pero que estamos entrando igual que antes hace un par de milenios pues el paradigma era el mito y antes la magia ¿no? o sea pero que ahora estamos entrando en un nuevo paradigma que es la consciencia ¿no? que eso no significa que vamos a ser irracionales este paradigma incluye y trasciende el anterior ¿no? o sea decir pero la razón no va a ser el absoluto como es ahora ¿no? o sea decir que y el entrenamiento espiritual pues poner el silencio pues es la praxis fundamental para esto ¿no? yo no tengo ninguna duda de que dentro de no sé ponle un siglo para no o sea nuestra forma de educar en los colegios en las universidades va a ser muy diferente esto de lo que estamos hablando ahora mismo que parece así muy genérico va a ser algo que se va a trabajar el tema del silencio que está desde el propio título es clave porque tú has afirmado que el ruido es el principal problema en nuestra sociedad bueno podemos llamar el ruido podemos llamar la sobreestimulación podemos llamar la dispersión o sea creo que el símbolo por exigencia es el teléfono móvil con los whatsapps y con los mensajes e mails y facebook y redes sociales ¿no? o sea que claro que todo eso siendo en sí mismo pues muy bueno pero también claro nos hace vivir permanentemente hacia afuera hacia el exterior ¿no? y entonces precisamente porque estamos permanentemente hacia afuera pues nos olvidamos que tenemos la vida no solamente es espirar también es inspirar ¿no? también es volver a casa ¿no? yo creo que hay una nostalgia de liberarnos en los retiros en los retiros que doy la máxima heroicidad lo que más puedes pedir a un ser humano hoy es liberarte del teléfono móvil o sea no sé un día para práctica para casi todos es heroico pero dice esto el docente lleva la paradoja porque tú señalas en este libro tú que eres una persona que seguro hemos visto en esta novela autobiográfica has vivido muchas experiencias en biografía el silencio dices que vivir demasiadas experiencias suele ser perjudicial y llevas a cierta inacción casi pues sí sí o sea nosotros nos educan para hacer pero lo importante no es lo que hagamos sino lo importante es lo que somos es decir que la espiritualidad es una educación en el ser es decir que es verdad que yo hago muchas cosas pero también es verdad que yo paro muchas horas y muchos días al año o sea es decir yo mínimo 50 días al año estoy totalmente apartado de todo estímulo y luego por lo menos 3 horas al día estoy conmigo o sea no haciendo no leyendo escribiendo sino el trabajo interior quiero decir que 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 o sea que no tiene que ver alguna fuente si no se quemaría o no uno o sea que hemos hecho un mito del pensamiento y de la acción y pensar es importante actuar también pero hay algo previo y es mirar y escuchar o sea antes de pensar y antes de actuar escucha y mira contempla o sea decir y eso es lo que no nos han enseñado y yo creo que este es el desafío fundamental y lo que bueno de alguna manera mi mensaje es ese es así de sencillo o sea hay que mirar y hay que escuchar de hecho ahora he publicado una de las obras completas de mi maestro de Franz Jalix y uno de los títulos se titula escuchar para ser y digamos el que fue un gran no solo de teórico sino práctico de la escucha pues da muchas pistas que es el libro que también recomiendo escuchar para ser porque esa es la la carencia fundamental que no que no escuchamos hay una observación del libro que me ha gustado mucho dice el país de la propia conciencia es como un archipiélago una casa grande y hermosa pues yo creo que cuando escribí eso no sabía bien lo que escribía y seguramente ahora que creo que lo sé un poco mejor me queda muchísimo por saber lo que eso significa o sea decir lo que eso significa del cual yo tengo una idea muy pequeñita y muy modesta es que tenemos un tesoro interior brutal o sea que lo desconocemos es como esos niños caprichosos que tienen no sé la habitación llena de juguetes y dicen les aburren porque no entran en esa habitación o no lo sacan pues así nos pasa a nosotros no entramos en nuestra habitación no sacamos nuestros tesoros y la vida nos parece que es Sotacaballo Rey cuando hay toda una baraja que hay que manejar es decir que yo creo que sí que o sea yo me sorprendo porque no sé sigo sigo abriéndome a dimensiones vamos que no es nada esotérico repito es todo muy muy maravilloso de nuestra interioridad o sea que hay un territorio efectivamente un archipiélago por conocer tú cuentas que cuando tus libros empezaron a tener éxito tu cuerpo te castigó con distintas dolencias y con insomnio esto es una reacción somática a no sabemos qué el éxito me sentó mal el éxito te sentó mal sí creo que me ha hecho todo el mundo porque porque hay que estar muy preparado para que te para que te elogien y te envíen cientos de mensajes y tal y tú te quedes como si te pasas en nada es decir que porque claro o sea de alguna manera con el reconocimiento ajeno lo que viene por lo menos a mí es un o sea tienes dos posibilidades una pues creértelo y entonces pues eres un idiota o dos sentirte responsable ¿no? y entonces eres otro idiota también de otro tipo ¿no? porque porque no o sea no es que no haya que responsabilizarse pero tú no eres el salvador de la humanidad ¿no? o sea decir que hay que tomárselo pues un poco como estamos en esta conversación pues con profundidad pero también con ligereza ¿no? o sea decir que en fin relájate y descansa ¿no? o sea bueno yo a mí me ha costado asumir mi papel de escritor que vende libros ¿no? y de persona al que le escuchan muchas personas ¿no? o sea decir que eso no me ha costado ¿no? y como es natural pues se paga el precio primero corporalmente y luego también por eso emocionalmente ¿no? entiendo que tu respuesta ha sido precisamente crear esta asociación con amigos del desierto que me gustaría que explicaras brevemente en realidad más que crearla pasa como con los libros pues te lo encuentras te encuentras con que yo compartí mi experiencia y hubo muchas personas que me escribieron pues diciéndome que irían a aprender y entonces empezamos a hacer un retiro de fin de semana y luego otro y al final pues nació eso que me llamamos amigos del desierto que simplemente es una asociación que busca profundizar y difundir la aventura interior la búsqueda la búsqueda espiritual ¿no? la interioridad ¿no? desde una tradición porque hay que aprender en una escuela determinada ¿no? pero no confesional ¿no? pero no sé y también ha tenido igual que la gracia de silencio pues una enorme acogida y no sé pues eso es precioso ¿no? yo creo que que no hay nada más bonito que bueno pues que contribuir a que las personas encuentren sentido y encuentren no sé paz en sus vidas ¿no? y fuerza interior ¿no? energía vital ¿no? en en el 2021 o sea el año pasado publicas el que calificas como tu libro más ambicioso yo creo que con esto ya estamos cerrando el ciclo que hemos abierto hace menos de una hora que es biografía de la luz y que en líneas muy básicas es una lectura simbólica del Nuevo Testamento que vaya más allá de la lectura teológica y de la histórico-crítica ¿qué hay detrás de esto? pues antes hablábamos del peregrino ruso el peregrino ruso en las últimas páginas cuenta bueno antes lo mencionaba que uno de los efectos que para él tuvo la iluminación o sea el sentirse fue que la palabra se le abrió y eso significa que de pronto él leía las escrituras y las entendía como una autobiografía es decir las escrituras estaban hablando de él no estaban hablando de una cosa que sucede fuera en otro tiempo entonces salvado a las distancias ahí pues lo mismo es decir que realmente lo que cuento en biografía de la luz no es otra cosa que una lectura mística es decir interior del evangelio en una clave que yo hasta hace siete o ocho años yo no la conocía yo no la conocía en absoluto o sea me parece increíble o sea que después de veinticinco años de sacerdote de pronto se me habla algo que no conocía para nada ¿no? ¿y en qué consiste? pues consiste fundamentalmente en que lo que allí se cuenta no son cosas que le suceden a otros sino que te suceden a ti y no son cosas que suceden fuera no sé en judía en judea o donde sea sino que te suceden dentro ¿no? o sea que el evangelio es un mapa de la conciencia ¿no? y claro esto supone ver el patrimonio espiritual como un faro para la humanidad supongo que en los textos de las tradiciones budistas islámicos pues te pasará lo mismo ¿no? es decir que realmente o sea no leer esto porque uno no sea cristiano es una tontería o sea es como no leer el vagaboyita porque uno no sea de hinduista o budista pues no o sea decir que hay un patrimonio para todos ¿no? y lo que intento pues es abrirlo pero primero me lo abierto para mí mismo ¿no? o sea decir y no sé es un libro que lo he ido escribiendo muy poco a poco bueno porque me ha llevado seis años ha sido un trabajo muy largo muy minucioso pero que no sé yo creo que para mí ha supuesto personalmente también un no quiero decir salto de nivel porque entonces parece que estamos hablando pero pero sí un cambio personal muy importante es un libro que tiene la virtud de que es profundo y que es ameno o sea estamos otra vez en la paradoja es un libro ameno que lo puedes lo puedes ir leyendo sin aburrimiento porque son capítulos cortos aquí se nota el saguarfer del escritor que no es y vas tocando figuras como el sacerdote la madre los pastores el mago y conceptos como la boda el reino la llamada vas un poco acotando anotando piezas y las vas desarrollando en realidad lo que he pretendido o sea yo creo que no lo ha entendido nadie porque quizás no está conseguido o sea es o sea el libro es un libro sobre meditación o sea no es que no es sobre la palabra es sobre el silencio porque el libro habla de lo que nos pasa dentro cuando hacemos la experiencia de meditativa o sea evidentemente con referentes culturales con referentes históricos con referentes alegóricos pero pero es un o sea por ejemplo el primer capítulo iniciación a los misterios pues es que eso cuando uno empieza es eso o sea trampas de la mente capítulo 4 pues es que la mente tiene trampas último capítulo vislumbres de la realidad pues es cuando haces la realidad una vez de otra manera es decir que es un itinerario personal por ejemplo comparas el proceso de Jesús con el proceso de Kafka también también hay alguna referencia Kafka creo que seguramente que no es el único escritor que cito en todo el libro porque es un libro muy despojado aunque sea voluminoso es un libro muy muy esencial o sea creo que no tiene nada de Kafka si el escritor del siglo XX no se le puede sortear pero de hecho cuando hablas de cultura me llama la atención que sostienes que esto no lo había pensado que Jesucristo no fue benevolente con los intelectuales especialmente fariseos y escribas supuestos maestros intelectuales supuestos maestros espirituales perdón o sea el evangelio sería una lectura anti intelectual yo creo que sí o sea dicho así es como una bomba pero sí es decir que o sea si hay alguien o sea hay dos arquetipos que tienen dificultades que tienen dificultades para hacer la aventura espiritual unos son los intelectuales y otros son los sacerdotes o sea los hombres de religión y los hombres de pensamiento tienen ya su seguridad entonces en el pensamiento o en la religión o sea entonces la aventura interior supone despojarte de eso entonces claro hay una resistencia mental por parte del intelectual o por parte del del sacerdote o del religioso muy fuerte muy fuerte o sea porque realmente la meditación es un proceso de desapego pero sobre no solamente de las cosas en fin más elementales sino sobre todo de tus creencias o sea eso se purifica o sea es una tarea de deconstrucción interior o sea si no estás dispuesto a nacer de nuevo es que ya lo dice Jesús en el evangelio a nacer de nuevo pues no no haces ese camino es decir que en realidad estamos naciendo de nuevo en cada segundo pero no nos damos cuenta parece que tenemos esta ilusión de permanencia pero por eso la vida es tan apasionante porque esto es una continua creación ¿qué es la luz? este silencio puede ser una buena respuesta ¿no? pues a mí lo que me sale en este momento además este silencio es decir luz es lo que hay o sea lo que hay es luz somos nosotros que no la vemos pero esto es lo que hay Pablo Dors forma parte del Consejo Pontificio de Cultura del Vaticano ¿qué hace ese consejo? en realidad formé parte porque ahora ya no porque fue un quinquenio pues es un consejo bueno como todas las personalidades puedes leerlo como algo puramente burocrático institucional para decir que se hace algo por la cultura o puedes ver la cantidad de personas que aportan yo estuve en algunas ocasiones en Reunido pues somos o éramos porque yo ya no estoy 30 consejeros de todo el mundo ¿no? y bueno pues que de alguna manera traemos al Vaticano pues la cultura de nuestros países lo que se hace en cada país ¿no? o sea y realmente o sea es que no os podéis imaginar es que os parecerá una broma pero realmente yo no he visto un foro tan plural donde realmente quepa todo o sea decir y tan abierto y tan o sea decir que o sea tiene cosas menos apetecibles ¿no? un poco casposas en fin de la cosa eclesiástica pero pero tiene cosas no sé de enorme interés ¿no? evidentemente pues la cultura no es una preferencia de no sé llamar política vaticana o pastoral vaticana en este momento o sea pero pero bueno se ponen común cosas se debaten cosas se contribuye a 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 los a los documentos eclesiales o sea eso es un órgano de pensamiento y de y de reflexión ¿no? para 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 que realmente no se digan tonterías ¿no? o sea o las menos posibles ¿y el sacerdote Pablo Dors ¿cómo ve la iglesia actual con su gran peso y sus grandes problemas el más visible sociológicamente el de la pederastia por ejemplo? la pederastia pues nada es una cosa pues normalmente no solamente escandalosa sino horrible y y y la iglesia pues la vi en un momento muy difícil o sea es decir yo yo creo que 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 no funciona o sea entonces ya la síntesis o sea la iglesia no funciona o sea no no porque no bueno por supuesto que hay millones de católicos yo me refiero ahora bueno sobre todo en Europa o sea es decir que yo creo que hay un lenguaje y una sensibilidad que en general o sea la inmensa mayoría no 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 sintonizan ¿no? y y prueba de ello es que bueno pues digamos el nivel de práctica dominical lo que hay en un criterio ¿no? o también de frecuencia de los sacramentos de bautismos bodas tal o sea pues va bajando muchísimo muchísimo ¿no? o sea eso significa que que las propuestas pues no están respondiendo a o sea que yo yo creo que seguramente vamos a asistir a bueno a una desaparición progresiva de de muchas formas religiosas que han en fin que han caracterizado occidente durante estos últimos dos milenios ¿no? pero esto no me hace tener una una visión pesimista ni mucho menos es decir que yo en medio de este declive eclesiástico aparte que yo yo me siento un hombre de iglesia es decir que bueno es como una persona que va en declive que es mayor que es anciano bueno pues es un declive pero es una persona ¿no? y merece su respeto y tiene su dignidad ¿no? y podemos amarle ¿no? creo que que el paso que dar es de ser la propuesta espiritual hegemónica por no decir única ¿no? a ser una propuesta espiritual en diálogo con otras ¿no? es decir tengo tengo una confianza grande porque lo veo ¿eh? porque es que desde la espiritualidad puede haber una renovación ciertamente muy profunda muy radical de las formas religiosas que bueno pues que ayuden realmente a las personas a ser personas que es de lo que se trata ¿no? o sea que que eso es un poco mi balance sobre la situación de eclesiástico ¿no? eso me la estaría con una frase tuya me parece muy aguda dices las redes sociales fomentan la horizontalidad pero no dejan ser a la también necesaria verticalidad exacto exacto es el diagnóstico sobre la civilización o sea yo creo que la iglesia por ejemplo también ha cometido el mismo error que la sociedad en general y es centrarse en el pensamiento y en la acción o sea pues no sé la teología y la praxis de la caridad o la solidaridad ¿no? o sea la acción social que está muy bien ¿no? pero pero eso tiene que tener un fundamento ¿no? y el fundamento es pues es el espíritu ¿no? es la experiencia interior sin eso sin experiencia interior el pensamiento queda en palabrería o en doctrina que es lo que pasa ¿no? y la acción queda en activismo ¿no? y en frenesí ¿no? y entonces las cosas yo creo que no hay que hacer tantas cosas sino hacerlas las que hay que hacer bien o sea que el servicio que puede prestar la iglesia es desde la tradición cristiana alimentar la interioridad de la occidente ¿no? o sea que ya es una misión enorme ¿no? o sea que voy a acabar porque daremos la palabra diez minutos pero voy a acabar con pidiéndote que gloses otra afirmación tuya que me ha parecido digna de comentar y dices la gente no se divide entre creyentes y los que no lo son sino entre despiertos y dormidos me gustaría que los hagas un poco esta reflexión con todo lo que estamos hablando o sea que si yo destaco algo que me entusiasma o que me encanta de la figura de Jesús de Nazaret es que él al menos por lo que ha quedado reflejado en los evangelios trataba exactamente igual a un pescador analfabeto a una pecadora pública a un fariseo oculto a un recaudador de impuestos es decir que no hacía acepción de personas esa mirada desprejuiciada es la mirada que nos libera o sea cuando cuando realmente conseguimos mirar así al otro es decir que se caigan los prejuicios pues es que nos sentimos redimidos nos sentimos respetados o sea yo creo que todos los conflictos sociales familiares de cualquier tipo es porque no miramos el corazón de las personas sino que nos quedamos en la condición como decía antes sexual racial religiosa nacional o sea todos los conflictos son porque estamos descentrados porque no estamos en el centro y bueno por eso es importante esa educación de ir a lo a lo esencial porque si tú ves el corazón de las personas no puedes discriminar no puedes marginar no puedes tratar mal es lo que te puedo decir de esto y bueno yo creo que el escritor intenta también o al menos yo como escritor intento tener esa mirada y vamos a lo más profundo no quedarme no perderme en lo anecdótico en lo circunstancial aunque ciertamente bueno pues la literatura es un canto a las formas pero las formas que conducen a la esencia pues ojalá que mis libros hablen de algo de esto bueno yo creo que hay mucho tema sobre el que pensar y sobre el que reflexionar que nos ha brindado Pablo Dors yo creo que tenemos 10 minutos para intervenir preguntas concisas y yo no sé si hay al fondo la primera es tan larga es decir hora y cuarto es mucho tiempo preguntas concisas y a ser posible sobre el tema sobre los temas que hemos hablado si es posible dos preguntas una difícil y una fácil la primera es si la iglesia no funciona que hay que hacer para que funcione y la otra es esa es la fácil esa es la difícil y la y la la fácil es yo creo que la o sea lo que más te caracteriza pues es la la autenticidad ¿no? es la sinceridad pero la versión de autenticidad entonces ¿cómo se puede alguna herramienta algún filtro para conseguir esa esa línea ¿no? esta es muy difícil esta es la otra pregunta pues o sea yo creo que lo más importante de todo es que nosotros seamos quienes somos y eso que parece tan elemental es dificilísimo o sea porque casi nadie es el mismo o ella misma o sea tenemos tanta impostura tanto ropaje cultural miedo 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 ¿no? o sea yo siempre empiezo los retiros digamos poniéndome a cantar ¿no? o sea no canto nada bien o sea para perder la reputación y siempre digo lo importante para hacer algo bien es perder la reputación que no te importe tu imagen que la gente piense lo que le dé la gana o sea si es que además la gente va a pensar lo que le dé la gana o sea que despreocúpate porque no te tense eso o sea a mí me ha costado mucho llevar a a esto o sea esta libertad que encima estoy aquí y me lo paso bien o sea no estoy sufriendo para nada ¿no? ¿por qué? porque porque el asunto creo yo y esto es lo que te da también la práctica meditativa es desidentificarte desidentificarte con todo es decir por ejemplo yo he estado décadas identificado con el papel de escritor yo soy escritor o sea defendiendo mi 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 arquetipo ¿no? o soy sacerdote de arquetipo ¿no? o sea y es normal que cuando no tenemos seguridad interna nos agarramos a la seguridad externa que es pues un rol un papel un arquetipo ¿no? o sea pero o sea lo que te da el camino interior es liberarte o sea que realmente no tiene ninguna importancia que yo sea escritor o que un señor sea padre familia o que sea arquitecto o que sea o sea lo importante es que que esté vivo despiertos y dormidos me preguntaba o sea que esté vivo que sea él que sea genuino ¿no? o sea y cuando nos encontramos una persona genuina mis maestros eran genuinos o sea eran ellos mismos y solo entre ellos mismos ¿no? pues es que uno se derrumba yo siempre digo tengo tres referentes Gandhi Simone Weil y Charles de Foucault o sea que es uno uno del cristianismo otro del islam y otro del hinduismo ¿no? si tú comparas o sea si tú miras la vida de Gandhi la vida de Weil la vida de Foucault son vidas inéditas insólitas o sea no se parecen a nadie porque fueron ellos mismos o sea y creo que ese es el principal desafío ¿no? o sea y cuál sería la receta para la iglesia la otra pregunta ser ella misma o sea realmente ser fiel a lo que es y no dejarse engañar por tonterías ¿no? o sea decir ir al núcleo de la cuestión ir al núcleo ¿no? vale más bueno yo encantada de estar aquí y de soy una gran seguidora tuya y a ver una pregunta sobre la meditación bueno tú en alguna ocasión has dicho que ahora hay más practicantes no creyentes entonces tú has llegado a la meditación pero también horas o rezas entonces la pregunta sería cuando rezas meditas o cuando estás meditando rezas o son cosas diferentes pues la meditación tal y como la vivo yo porque no todo el mundo tiene que vivirla así la meditación para mí es oración contemplativa es decir hay distintos tipos de oración la oración verbal la oración mental la oración afectiva y la oración contemplativa en cada una de ellas se pone el acento en algo en la oración mental pues en el discurso pensamiento por ejemplo examen de confianza jesuítico pues eso es una cosa mental o sea la afectiva pues no sé pues la devoción lo que te enciende el corazón la oración vocal pues en las palabras en cambio la oración contemplativa el centro es el silencio es decir intentar dejar de lado palabras pensamientos e imágenes para que el protagonista de ese espacio tiempo no seas tú sino él o ella o ella y eso es lo que entonces meditar es una forma de orar yo 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 medito también hago otros tipos de oración por ejemplo hacer la eucaristía o rezo el rosario o cientos y cientos oraciones o sea que yo yo además de meditar hago otras muchas cosas porque porque yo no sé además de ser un meditador soy una persona pues muy sentimental ¿no? o sea que también mi corazón pues necesita todavía igual llega un momento donde ya no necesito ¿no? pero expresar verbalmente y gestualmente pues en mi momento anterior ¿no? Ya te dije que era peligroso de ser bueno en primer lugar muchísimas gracias por sus palabras tanto escritas como en este caso habladas yo me he quedado con muchísima curiosidad porque decía usted que suele pasar más o menos unos 50 días al año unas 3 horas cada día con usted y que lo hace escuchando que lo hace mirando que lo hace contemplando ¿qué es exactamente lo que mira lo que escucha lo que contempla Pablo Dors en esos 50 días en esas 3 horas al día? O sea que queréis heavy metal pero bueno se puede responder de manera muy sencilla o sea decir meditar es cultivar el cuerpo y la mente por medio de la atención es un cultivo una práctica no es una teoría no tiene que ver con lo intelectual sino con otra cosa que llamamos sapiencial o espiritual es una práctica un cultivo ¿qué cultivas? lo que eres cuerpo y mente entonces ¿qué mira Pablo Dors? como quien mira a todos los que meditan no solamente yo pues su cuerpo y su mente es decir si tú miras amorosamente indulgentemente benévolamente tu cuerpo y tu mente es que no nos miramos nada y mucho menos con amor claro es decir pero la meditación es mirada amorosa sobre tu realidad o sea esa realidad se va redimiendo se va limpiando se va descargando ¿no? o sea es decir y eso esa praxis produce frutos de armonía y de compasión de armonía por uno mismo y compasión hacia los demás ¿no? es verdad que dicho así pues parece muy bonito y luego pues es un desierto es una ascesis ¿no? o sea decir que realmente tiene su dureza pero vamos es mucho más duro trabajar en la mina eso desde luego ¿no? pero tiene su dureza tiene su dureza porque porque lo que te encuentras lo que te vas encontrando y por eso pues hay periodos sombríos nunca mejor dicho de mucho sufrimiento lo que te encuentras es que el inconsciente sale o sea el inconsciente sale en los sueños y en la meditación o sea te encuentras pues con todo lo que no está reconciliado con toda tu sombra ¿no? y eso es lo que tienes que mirar amorosamente o sea y mirándolo así es como es como se integra y se trasciende ¿no? o sea se limpia uno se va limpiando o sea que realmente yo pienso que nuestra tarea fundamental es limpiarnos o sea para estar limpio o sea igual que uno se ducha ¿no? y está físicamente limpio medita para estar espiritualmente limpio porque si no contagiamos nuestro mal rollo ¿no? y bueno pues yo yo intento pero vamos que para mí ha sido un camino muy largo ¿eh? y y bastante tortuoso o sea no ha sido recto en absoluto y no me presento como modelo para nada ¿eh? porque porque seguramente no sé es decir pues pues si siga habiendo sombra en mi vida ¿no? pero hay mucha menos o sea yo por ejemplo os miro y en general salvo uno o dos me parecéis todos muy guapos ¿no?